Bueno, esto hace años ya, bueno, esta es la 19 que hacemos y se hace todos los años, en realidad son dos o tres ferias que hacemos porque hacemos intercambio de semillas primero y plantines, después hacemos la de los plantines y cuando se puede hacemos un intercambio de productos que es, bueno, lo que se logra, ¿no?, con las semillas y los plantines. Como siempre la intención es que sea algo desde cada uno, ¿no?, desde el corazón, desde la persona, como hacer hincapié en esto de estar juntos, que es lo que convoca a la semilla, ¿no?, unirnos. Bueno, nosotros siempre hacemos un taller antes de comenzar, que es a la mañana a partir de las 10 y media hasta el mediodía y la idea es poder todos cultivar. Entonces, como uno siempre se imagina que hay que tener el terreno, que tiene que tener el patio, que tiene que tener, ayer hablamos, decía, tienen que tener una hectárea, hasta que no tenga mi hectárea no puedo cultivar. Entonces, la idea es que vamos a hacer un taller de plantines colgantes. Entonces, para que, bueno, el que tiene un lugarcito chiquito o incluso en un departamento dentro de la casa poder tener el perejil, unas aromáticas. Y la idea del taller es que todos colaboremos, o sea, no es que va a haber alguien que va a dar una charla sobre cómo cultivar, sino que la idea es que todos aporten, que es algo comunitario y siempre alguien tiene algo nuevo para colaborar, ¿no?, para contar. El cronograma del encuentro va a ser a partir de las 10 y media, vamos a estar haciendo la huerta en botellas, la huerta vertical, con los vecinos que quieran acompañarnos. Eso terminaría alrededor de las 12 y media. A partir de la 1 hasta las 2 de la tarde vamos a hacer un almuerzo a la canasta y a las 2 y media de la tarde empieza la feria de intercambio, para la cual convocamos, invitamos a los vecinos que quieran participar. Ya hace muchos años que venimos haciendo esto, así que ya los vecinos apenas le damos la señal, que es hoy, ya empiezan a preparar sus cosas para el sábado. E invitamos al resto de los vecinos que no saben de qué se trata, a arrimarse. Este encuentro solidario siempre tiene una parte artística, que en este caso se van a acercar los vecinos que hacen el taller de percusión con señas de Esquel, para regalarnos parte de lo que hacen, Danzar al Alba, que es otro grupo, y los cantores del barrio Badén. Vamos a estar en el Zoom de la Escuela 210, ahí los esperamos a todo el vecino que quiera participar.